¿Qué está pasando? Y coincido contigo, Ruso, o sea, pierdes a tu mejor futbolista y la verdad es que el Guadalajara, híjole, de medio pelo para abajo, con todo respeto. Bueno, ¿qué tan importante es Alexis John? Que contra rayados que recibieron cualquier cantidad de llegadas, fue el que marcó diferencia. Tuvo dos disparos y un gol. Y contra San Luis se va Vega y desaparece Chivas. Sí, no hay otro como él en Chivas y no hay muchos como él en el fútbol mexicano, la verdad. O sea, a mí, por eso te decía, cuatro semanas son muchas y van a ser seis o ocho. La verdad que Guadalajara a lo mejor acaban por ahí de la posición número diez o nueve, no sé, pero yo sí lo veo complicado para este equipo, sin delanteros y sin tu mejor jugador, ¿no? O sea, yo ahí sí, a diferencia de la América, que debimos haber hablado más en el segmento pasado. No, basta ya, para John, por favor. Creo que Chivas va a sufrir, ¿eh? Pero bueno, yo no le quiero hacer al doctor y esa pregunta la digo en serio, tú Betao que sabes de lesiones y también lo digo en serio. Qué bonito recuerdo, Merca. Para preguntarte con respecto a qué tanto puede poner en riesgo la carrera de un jugador cuando tienes una tercera operación de rodilla, por ejemplo. Mira, dependerá mucho el estado de la rodilla, porque si ya lleva tres, quiere decir que existe un desgaste. Aclaro, no soy médico, tengo cualquier cantidad de rupturas por todos lados, pero acá lo importante va a ser su rehabilitación, ¿no? La rodilla se mantiene estable, las articulaciones se mantienen estables en la medida que estés fuerte, que tus músculos estén fuertes para aislarla. Entonces, pero sí, sí llama la atención que ya son tres en la misma rodilla. O sea, está muy raspada, valga el comentario, ya está muy raspada esa rodilla, ¿no? Ya está muy lastimada. Y lo otro, hay una fórmula que es mágica. Hablan de cuatro a seis semanas. Sí, primero, el tiempo que para. Después, hay que agregarle el tiempo de recuperación física y después el ritmo futbolístico. Hay que multiplicarlo por tres. Dos meses. Entonces, esas cuatro semanas se van a convertir en más de dos meses. Sí, es un tiempo largo el que puede estar en el Guadalajara sin Alexis Vega, el futbolista más determinante que tiene, sin duda, el rebaño sagrado. Pausa. Volvemos a punto final.